El ángel caído se despertó Proclamando su inocencia En las mazmorras del corazón El sol brilla por su ausencia Mientras la mente se embarca Entre las ruinas del Vesubio No construyas el arco Después de que pase el diluvio Afinen sus oídos Y cierran bien los ojos Aquellos que se muevan No salen en la foto Este es el principio del final Te abrán la puerta Va a comenzar La milter Rock'n'Roll Nunca morirá El rock'n'Roll Nunca morirá Nunca morirá Buenas noches Bienvenidos A los hijos del rock'n'Roll El rock'n'Roll Hoy, el rock'n'Roll Suido el rock'n'Roll Y cierran bien los ojos Algo, los hijos delpool Es a la realidad De la realidad El rock'n'Roll Huqarn'Roll El rock'n'Roll Y cierran bien los ojos El rock'n'Roll El rock'n'Roll El rock'n'Roll Gracias por ver el video.